En trabajo mancomunado entre la Policía Judicial y la Policía Fiscal y Aduanera realizaron la intervención en varios locales del Centro Popular Comercial con el fin de verificar la procedencia de algunos elementos. Efectivamente nos encontramos realizando unos operativos en conjunto Policía Judicial, Seccional de Investigación Criminal e igualmente la Policía Fiscal Aduanera. Tenemos este apoyo especial el día de hoy, donde no solo se está mirando por parte de Sijín el tema de la acreditación de los establecimientos comerciales sino también la procedencia de algunos equipos móviles sino también estamos mirando el tema de otros artículos de los cuales se manejan la especialidad de la Policía Fiscal y Aduanera. Los uniformados encontraron varias irregularidades por lo que procedieron a incautar mercancía y aplicar comparendos a dueños de los locales comerciales. Hasta el momento van cerca de cinco incautaciones, el operativo está en proceso todavía y eso va a redundar desde luego en unos comparendos en atención a la ley 1801 del Código Nacional de Policía. Ya son comportamientos contrarios a la convivencia, ya se mira el tema de los establecimientos, si hay lugar como tal algún tema de suspensión de actividad. En la eventualidad que se ubique algún teléfono, algún móvil que haya sido reportado como hurtado, denunciado, si se trataría un tema de receptación. Finalmente, el oficial hace recomendaciones a administradores de los establecimientos comerciales para que estén atentos a la procedencia y legalidad de los artículos que adquieren y asimismo a tener toda la documentación en regla.